Miro al lado Ganamos confianza Tomo aire Para hablarte muy bajito Cuando llegues a mi hombro Demasiada tempestad Para un viaje Mírame Pero no digas nada No sé en qué momento Me aleje de ti Ni cuando nos miramos Para hacer El caso es que ahora somos Dos extraños Y no arden desengaño Y nos falta hasta la sed ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo Con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones Lo que se merece Sin ser Dios Ni me lleves la contraria Cumbres celos sin conciencia ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido De lo que nos ha pasado ¿Cuántas veces repetimos? Lo que ahora ni nombramos Es difícil Es difícil tanta voluntad Ya sabemos ¿Cómo es aquello de cambiar el rumbo? Simulamos y ponemos mil alertas Cuando uno de los dos Cuando uno de los dos Se ronda No sé en qué momento Se alejó de mí Ni cuando nos giramos Para hacer El caso es que ahora somos Dos extraños En el mar De desengaño Y nos falta hasta la sed ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo Con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones Lo que se merece Sin ser Dios Ni me lleves la contraria Con los celos Sin conciencia Y llegas levantando polvo Castigándome las ganas Que has ido de la prisa De sábanas castadas Gritamos y gritamos Sin llegar a decir más Nada ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo Con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones Lo que se merece Sin ser Dios Ni me lleves la contraria Con los celos Sin conciencia ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido De lo que nos ha pasado Cuántas veces repetimos Lo que ahora ni nombramos Beneficio Tanta voluntad ¿Cómo lo resolvemos? Muchas gracias Nosotros éramos los que éramos ayer Y los que seremos mañana Nosotros somos los de me quedo Si te quedas Nosotros éramos los que Quedábamos bajo la mesa Éramos los que de poche Mirábamos a la puerta Nosotros fuimos los primeros Que de amor quedaron cien Los que hicimos durante Un recuerdo eterno Nosotros somos los que suplicábamos Que estalle el mundo entero Sobrevivirás Hemos vivido nuestros sueños Yo soy el tiempo Que tú y yo hemos compartido Ahora dime que no Perdemos los dos Si te vas Y a que no me dejas Y a que te enamoro una vez más Antes de que llegues a la puerta A que no A que no me dejas A que hago que recuerdes Y que aprendas a olvidar Y a que no me dejas Y a que hago que se caigan Las murallas de tu pena A que te beso y te entrega Sin que ni siquiera te des cuenta Si quieres te empotamos Corazón Nosotros seremos lo que tú quieras Que seamos Yo soy lo que te da la gana Y llámalo todo en cara También soy la que te acaricia En la mañana Yo soy la que te ama La que te da las ganas Y las ganas Yo soy la que te cuenta La fechaña Yo soy la que te arrupa Cuando estás durmiendo Y te quedas de lado Yo soy la que navega Contra el viento Ahora dime que no Perdemos los dos Si te vas Pero a que no me dejas Y a que te enamoro Una vez más Antes de que llegues A la puerta A que no A que no me dejas A que hago que recuerdes Y que aprendas a olvidar Y a que no me dejas Y a que hago que se caigan Las murallas de tu pena A que te beso y te entregas Si que ni siquiera Te des cuenta Si quieres A tu amor Corazón Pero a que no me dejas A que te enamoro una vez más Antes de que llegues a la puerta A que no A que no me dejas A que hago que recuerdes Recuerdes que aprendas a olvidar Y aunque no me dejas Yo quiero que se caiga en la muralla de tu pena A que te beso y te entrego Sé que ni siquiera te doy cuenta No importa porque ya hemos perdido los dos Digo que no me sueñes Te lo digo cuarenta y tres veces A que no me sueñes A que te beso y te entregas Que tú no puedes olvidar mi corazón Pero es que eso es así A que no me dejas Y aunque tú quieras, mira niña No me dejas Porque tenemos recuerdos pa' llenarlas Pero si quieres aportamos Corazón A que no me dejas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!